Cerca de algunos elementos de la interfaz de SOLIDWORKS, ahora veremos diferentes métodos de acotación para obtener diferentes resultados. Vamos a cerrar esta pieza. Le voy a decir que no quiero guardar los cambios. Voy a abrir estas piezas. Como les dije, podemos dar doble clic o simplemente podemos arrastrar y soltar. Le vamos a decir que no, porque si no lo va a abrir en esta misma pieza. Y por último abrimos esta. Bien, yo tengo diferentes piezas. Ahora les voy a mostrar como utilizar un poco lo que va a ser nuestro mouse o nuestro ratón. Primero, con la tecla o el botón izquierdo, yo voy a seleccionar diferentes elementos y aparece un menú flotante que nos indica operaciones que nosotros podemos realizar. Si yo presiono con el botón derecho, aparte de este menú flotante, me da este pequeño menú que tenemos aquí. Ok. Para mover nuestra pieza, tenemos la tecla de SCROLL. Apachurramos esa pequeña ruedita que le llamamos SCROLL y nosotros podemos hacer girar nuestra pieza. Ok. Si nosotros queremos trasladar esta pieza, vamos a pulsar la tecla de CONTROL. No la vamos a soltar. Y ahora simplemente volvemos a pulsar de nuestro ratón la tecla SCROLL. O el botoncito de SCROLL. Y observen. Podemos trasladar esta pieza. Bien. Ahora, para hacer un zoom, el mismo SCROLL, en lugar de apachurrarlo, vamos a girarlo. Y vamos a colocarnos en el área en la que nosotros queremos hacer el zoom. Ya sea hacia adentro, por ejemplo en esta cara. Observen que el cursor se queda aquí. Y podemos hacerlo hacia afuera. Si yo coloco mi cursor en otro lado, el zoom va a ser de donde esté. Por ejemplo, aquí está mi cursor. Voy a hacer un zoom y la pieza se pierde. Ahora, si yo quiero encontrar mi pieza sin necesidad de estar dando zoom hacia arriba o hacia abajo. Nosotros podemos ajustar la pantalla o el zoom. Una es dando un clic aquí. O con nuestra tecla F hacemos un FIT o un Ajustar. Y automáticamente viene a nuestra pantalla. Ok. Ahora, si nosotros queremos dar diferentes visualizaciones, ya sea que utilice aquí. Y podemos dar una vista superior, por ejemplo. Una vista lateral. Bueno, esta es posterior. Podemos dar, por ejemplo, un isométrico. El isométrico está aquí. O lo podemos hacer con la barra espaciadora. Le damos un clic a la barra espaciadora y tenemos los diferentes nombres. Aquí podemos ponerle frontal. Y observen cómo se acomoda. Y también podemos utilizar las teclas de control. Y ir pulsando diferentes números. Control 1. Control 2. Control 3. 4. 5. 6. 7. Y control 8 es cuando queremos ver una vista normal a nosotros. Seleccionamos la cara. Le damos un clic en control 8. Y observen. Tenemos una vista normal a nosotros. Ahora bien. Yo acabo de abrir tres piezas. Voy a ventana. Le voy a pedir que me ponga un mosaico vertical. Y tenemos tres piezas diferentes. Ahora. Nosotros tenemos diferentes métodos de acotación. Estos tienen mucho que ver con la intención del diseño. La intención del diseño es cómo lo vamos a hacer, cómo lo queremos visualizar o para qué nos va a funcionar. Si yo quiero darle la intención de diseño a esta pieza de que tengo mi material, mi flecha, y quiero desbastarle en un torno. Bueno, la intención que voy a utilizar va a ser esta, la intención 3. Nosotros tenemos desde aquí, observen, regresamos en la línea de tiempo, la flecha, y podemos hacer diferentes cortes. Aquí nosotros, a pesar de que tenemos más operaciones, es más fácil ir controlando las dimensiones que nosotros tenemos por el método de acotación. Ya que tenemos una pieza y hacemos el corte. Tenemos el siguiente corte y tenemos el siguiente corte. Dependiendo de las tolerancias que nosotros queramos manejar, también vamos a definir el tipo de acotación que utilizaremos. Voy a cerrar esta. Ahora, vamos a ver esta. Esta intención fue hacerlo parte por parte. Tenemos una saliente. Saliente número 2, 3, 4, y 5. De igual forma, nosotros podemos controlar esta pieza por salientes. Tenemos su diámetro y tenemos la proyección que va a tener o la saliente. Y así podemos definir cada una de ellas de forma independiente hasta lograr la pieza que nosotros deseemos. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer algunos cambios de forma automática, dependiendo que es lo que nosotros queramos realizar. Bien, cierro esta y por último, nosotros tenemos esta última intención, donde simplemente tenemos un croquis. Aquí hay que tener un poquito de cuidado para ver cómo la vamos a estar manejando. Pero, desde un croquis nosotros podemos definir nuestra pieza al 100%. Muy bien. Esta es una lección introductoria solamente. Hemos terminado con la primera parte. Lo siguiente que veremos ya será una introducción completa al croquisado. Nuestros primeros trazos. Y es muy importante poner bastante atención, en caso de que se necesite, repetir los videos. Gracias.